...para el 5 y 6 e inicio del segundo pool de 4. Se dio la partida en la Copa del Gran César 2018. One Way trata de jugársela desde el inicio, se viene a la punta, aunque My Training May le pone fuerza a la carrera y se viene ahora My Training May al primer lugar. Está dominando My Training May, One Way corre en el segundo, Mar Negro se ubica en el tercero, Grand Music por la parte interior, corre cuarto y algo despegado, Mickey está corriendo ahora en el quinto lugar, plena, recta, opuesta, Copa del Gran César 2018, My Training May con cuerpo de ventaja sobre el caballo One Way a solo dos cuerpos, Grand Music por dentro, a tres cuerpos, Mar Negro y a siete cuerpos corre Mickey ahora en el último lugar, My Training May dominando la carrera, Grand Music por la parte interior, pasa al segundo puesto el ejemplar Grand Music, está colocado One Way en el tercero, Mar Negro corre en el cuarto y algo lejos queda Mickey ahora en el último lugar, My Training May vuelve One Way por la parte de afuera a la pelea por el segundo puesto con Grand Music por la parte interior que corre bien cerquita, en el cuarto corre Mar Negro, bastante lejos Mickey en el último lugar cuando se aproximan ya a la última curva, es la Copa del Gran César 2018, se estrechan las posiciones, Grand Music ataca por la parte interior, el caballo Grand Music se viene a la punta, en el segundo puesto se mantiene My Training May, Wayne Wayne se está quedando en el tercero, Grand Music dominando, insiste de nuevo por la parte de afuera, el ejemplar My Training May que vuelve contra Grand Music, Grand Music por dentro, My Training May por la parte de afuera, My Training May saca ventaja ahora, faltan 50 metros, les gana My Training May la Copa del Gran César, en el segundo puesto en Gran Carrera, Grand Music, tercero One Way en el cuarto Mar Negro, y Miguel Ribó en el último lugar, mis amigos, interesante victoria para este gran corredor en la prueba, ᴜᴇ y 灿 y al